Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a tu canal, mi canal, nuestro canal VIP Sin Censura. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita para que a ti te llegue de primero todo lo que nosotros subamos en este canal. También comparte e invita a tus amigos a que se suscriban. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y en cualquier red social como VIP Sin Censura. En esta ocasión traigo una entrevista muy interesante con Luis Calix. Luis Calix es uno de los hondureños más influyentes que viven en Estados Unidos, que siempre está traiendo eventos deportivos en la cual participan grandes glorias del fútbol hondureño. Las leyendas, futbolistas como Pavón, Tyson, Rambo de León y muchos de los cuales ustedes se darán cuenta aquí en esta entrevista. Ustedes saben que yo siempre estoy atrás de cámaras en todas las entrevistas, pero en esta ocasión hicimos la decepción porque Luis Calix me dijo que quería que yo esté con él en la entrevista y accedimos. Muy humilde Luis Calix a quien quiero agradecer por esta entrevista. Es una entrevista corta en la que quizás había más temas que hablar, pero estábamos un poco cortos de tiempo y planeamos hacer otra entrevista en el futuro para que ustedes conozcan todo, todo, todito de Luis Calix. Así de que sin mucho más que hablar con ustedes en VIP Sin Censura, Luis Calix. Damas y caballeros, bienvenidos a VIP Sin Censura. Hoy coronamos. Tenemos a uno de los hondureños más influyentes. Calix, quiero darte las gracias por permitirme venir hasta aquí, hasta tu hotel, para entrevistarte. Teníamos que hacerlo. Saluda a la gente. Un placer y mucho gusto y un placer compartir con todo tu público y contigo también. Muy agradecido con VIP Sin Censura y tu persona. Calix, ¿de qué parte de dónde eres tú? Yo nací en Tela Atlántida, pero tengo un sentimiento muy bonito por el Naranjal Amasica porque a los seis años mi papá decidió vender el hotel que tenía en Tela y comprar una casa en Naranjal Amasica. Entonces viví siete años de mi vida en Naranjal y luego me fui a estudiar a San Pedro de Sula. Estuve otros siete años por allá. Así que prácticamente 20, 21 años de mi vida lo viví en Honduras. Cuando se menciona el nombre Calix, la gente te vincula en parte con el deporte y por otra parte con los videos que tú has subido. Vamos a hablar primero de tu infancia. Tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia en el Nueva York? Bueno, en realidad mi infancia fue algo muy bonito. Estoy agradecido porque prácticamente toda la gente que vivimos en aquella época, los 80 y los 90, pues tuvimos de una u otra manera una infancia muy linda donde la tecnología pasaba a segundo plano porque todavía no llegaba, ¿verdad? Pero siempre estuvo relacionado con el fútbol porque estudiábamos en las escuelas y los colegios y los equipos de intermedias, juveniles y por ahí en Liga Mayor que tratamos de hacer algo bonito pero nos venimos antes de tiempo, ¿verdad? Siempre se involucraba la familia Calix en el fútbol, pero fíjate qué cosa, que yo de hecho nunca conocía a Luis Enrique Calix, que fue una selección, porque yo no conozco a nadie de la familia Calix, o sea, solamente nadie que no tenga que ser hermano mío o tal vez un tío o una tía, ¿verdad? Pero no conozco toda la familia Calix de parte de mi papá, pero sí por eso me confunden a veces, alguna gente me dice, Calix, ¿tú eres Calix el que jugó en... No, el que jugó en el Real España en la selección y ya tiene casi 60 años, yo todavía tengo 33 años, 34 ya, entonces, pero sí, estuve jugando bastante tiempo por allá en Charlo también, en otros equipos, entonces, de buena u otra manera, siempre he estado vinculado al fútbol. O sea, ¿en el fútbol en Honduras tú lo más alto que escalaste, si no te hubieras venido, lógicamente? Estuve en pretemporada con Raúl Martínez Zambulá, el año que me vine para Estados Unidos, entonces, solo logré estar 10 días prácticamente la pretemporada, luego recibí una llamada aquí de Estados Unidos, que si yo me quería venir para Estados Unidos, entonces no la pensé, no esperé todavía si me iba a quedar o no iba a quedarme en primera división, eso fue con el vida, entonces yo me vine y dije voy a venir a Estados Unidos a trabajar un año, dos años, y a raíz de eso, pues de que mucha gente me decía que Estados Unidos era una maravilla, y que yo iba a hacer mucho dinero en Estados Unidos, yo dije me voy dos años, regreso a un equipo de acá en Honduras, debuto, pero al final me tuve que quedar en Estados Unidos, al ver la realidad de lo que es acá en este país, entonces ya la renta, todos los biles pues que implican, pues este, vivir en Estados Unidos me absorbió, me absorbió la vida de una u otra manera, que terminé quedándome ya acá prácticamente ya 13 años, 13 años en Estados Unidos, ese video que tu hiciste, el video, el video viral, me entiendes, eso, tu vida en Honduras, y estando, y la vida en Estados Unidos interferió para que tu puedas hacer, para hacer ese video que, en realidad, perdón, que calculas la vida del hondureño, o del emigrante en Estados Unidos prácticamente, fíjate que hay cosas, que en realidad no fue por mi vida, verdad, o sea, no hice el video por mi estatus, o tal vez por, por este, o dando un ejemplo de mi vida, no, lo toman de esa manera, porque yo puse prácticamente los gastos que hace una persona, similar a la mía, pues, este, viviendo en Estados Unidos, que la luz, el teléfono, las seguranzas, la renta, y etcétera, pero lo hice en el video, porque estaba con mi esposa, yo estaba un poco aburrido ese día, recuerdo, este, bueno, hasta ese momento, mi novia, pues mi esposa, estaba aburrido, y le digo, vamos a hacer un video, le digo, vamos, estaba aburrido, entonces yo empiezo a grabarme, y, empiezo a desglosar a quedo, miré que había bastante gente, había, en ese momento, habían como unas 500 personas conectadas, viéndome en ese momento, el video en vivo, luego, pues, este, nos acostamos a dormir, y cuando ya me levanto, el siguiente, pues, este, me doy cuenta de que, había bastantes visitas, y bastantes compartimentos en la página, muchísimas, miles de gente, habían compartido ese video, lo habían visto, y, dije, por ahí, digo yo, wow, increíble, digo yo, como tuvo relevancia este video, pero como igual, pues, tranquilo, fui a hacer unos trabajos de publicidad, que le hacían, algunas personas por allá, y resulta que me voy a comprar unas partes, para mi vehículo, pues, en mi carro, y veo una gente que me está pidiendo fotos, y, 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 bueno, dije, será porque me ven en la página Andoraz para el mundo, porque ahí transmito en vivo, y le digo, ¿cómo estás? me dice, bien, bien, ¿qué tal? me dice, me dan la foto, me dice, sí, sí, no hay problema, este, pero, ¿por qué foto? y así, le pregunté yo, entonces, me dice, no, me dice, tú eres bien famoso en las redes sociales, me dice, lo del sueño americano, mexicano, ¿sabes qué? entonces, me reí, me reí, y dije, wow, qué cosa, y así me di cuenta que cada vez que iba a algún lugar, la gente me pedía fotografías, porque me decía que yo había hecho ese sueño americano viral, ese video, así mismo, y, sí, la gente de España, de Puerto Rico, de México, un sinfín de páginas empezaron a compartir eso, y me empecé, supuestamente a ser famoso, pues, a que yo no me la creo, pero, pero la gente dice que yo soy famoso, ok, tú no esperabas entonces de que este video, llegara a tantas visitas, no, porque no fue algo planeado, fue algo, este, circunstancial que se dio, y que, de una, lo hicimos así nada más, instantáneamente, pues, decidimos hacerlo, entonces no fue planeado, y al día, por eso te digo, que no, no, no era mi intención que se hiciera famoso ese video, pero al final, pues, se dio lo que se dio, así mismo, has hecho otros videos también, que también ha llegado a mucha gente, ¿no? Sí, fíjate que he tenido varias afectaciones, en varios videos, le he hecho algunos pregrabados, como cinco o siete videos pregrabados, ¿verdad? Porque siempre me ha gustado conectarme en vivo, ¿me entiendes? Entonces, este, hay videos que ha llegado medio millón de visitas, máximo 300 mil, 600 mil visitas, pero ese video del diseño americano, lo vieron alrededor de unos 50 o 60 millones de personas, de diferentes países, en América, y, creo que otros 30 o 40 millones, en Europa, y, y, y otras partes. ¿En qué se parece tu vida, a lo que dices en ese video? Fíjate que, yo creo que, es poco relativo, pues, porque, porque no ha sido fácil para mí, o sea, la gente, a lo mejor tiene una percepción de como soy un tipo positivo, de pensar que tengo dinero, ¿verdad? Y dicen, no, que Cali siempre está alegre, que Cali siempre, te comparten con figuras públicas, jugadores famosos, gente de farándula a veces, porque tengo amistad, pero los que tienen dinero son ellos, pues no yo, yo, yo solamente soy una persona, que trata de algún día tenerlo, sería mentiroso decirte que estoy haciendo, mis trabajos, o mis eventos, tratando siempre de seguir en pobreza económica. Quiero, vamos a llegar a esa parte del trabajo, mucha gente, cuando llegan las grandes glorias que tenemos del fútbol, hondureño, siempre tú estás ahí, ¿cómo es tu vínculo con esos futbolistas? Bueno, mi amistad con ellos es bastante grande, ¿verdad? Primeramente, entonces, a raíz de la amistad que he tenido con ellos, y que se ha dado a nivel de los años, yo les pregunté, ¿no les gustaría ir a jugar a Charlo? Entonces me dicen, sí, bueno, dame el número de tal, dame el número de tal, y empecé a dar los números de todo, de todos los jugadores, y los empecé a invitar, pues, ¿verdad? Este, y les preguntaba, ¿cuánto costaría esto y esto? ¿Cuánto me cojorarías por venir a jugar? O sea, se hace un trato con ellos, y dice, ¿verdad? Entonces ya dije, bueno, vamos a hacer un partido en Charlo, primera vez, hace como unos tres años, y se hizo, y se hizo, ¿verdad? Así es, Vía de Pisa y Censura, siempre a veces hacemos preguntas un poco sin censura. Sí. Entre los futbolistas con los que tú has trabajado, o que tú has traído, para que puedan venir a compartir con los hondureños, los niños y todo, ¿cuál se te ha sido más fácil, o sea, para trabajar, ¿cuál les ha sido más fácil para trabajar contigo? Casi todos. ¿Todos? Casi, casi, no digo todos, ¿verdad? Pero casi todos, pero el, sin duda que, estarían como casi al mismo nivel, ¿verdad? De dificultad, porque, te he dicho, no es difícil, ¿verdad? Pero porque tengo aceptación con Tyson Núñez, que es un gran amigo mío, Amado Guevara, que, que siempre estamos hablando todos los días, pues, ¿me entiendes? en grupos, este, andamos pasando ideas con Carlos Pavón, eh, siempre hay uno que es complicadito, pero y todo el grupo lo sabe, y, te mando un saludo Rambo, ¿verdad? Entonces, jajajaja, pero, Rambo es el más complicado, Rambo es complicado, pero, es como mi esposa, pues, tengo que saberlo tratar, ¿verdad? ¿entiendes lo que te digo? O sea, él es así, es especial, pero, pero, pero Rambo, es un gran, ¿cómo es Rambo? O sea, te voy a explicar, o sea, yo con todos, incluso te voy a explicar, la primera vez cuando yo, esto es una anécdota, ¿verdad? que, que estábamos, que no fue con Rambo el problema, y no fue ni problema, sino que fue algo, a lo mejor, un malentendido, pues, pero, con todos los jugadores, he tenido alguna u otra cosa, indiferencias de ideas, pero que al final, hablando, nos entendemos, ¿verdad? Una vez estábamos con Pavón, ahí en, ahí en Durán, ¿verdad? Entonces, este, no nos conocíamos bien, no nos conocíamos bien, pero yo siempre admirado a Carlos Pavón, ¿verdad? pero después hablamos las cosas, y todo eso, y, o metimos al grupo de trabajo, y, y la verdad que Pavón es, es una tremenda persona, un tipo que, un gran referente, pues, en la selección, como lo fue cuando estaba activo, y todavía sigue demostrándose el liderazgo, pero, pues, con, con Rambo el León, pues, lógicamente que, es como un hermano, para mí también, que a veces, este, los hermanos se dicen las cosas de frente, ¿verdad? Y aunque se moleste él o yo, este, al final, pues, seguimos siendo hermanos, ¿verdad? Pero no perdemos esa amistad, hay cosas que no me gustan, se los he dicho, hay cosas que a lo mejor a él no le gustan a mí, me los ha dicho, pero, al final, este, nos entendemos bien, y, y hemos trabajado, pues, este, en varios eventos, incluso, pues, está por venir a estos eventos que tenemos, pero él está activo en Broncos, en segunda división, entonces, este, sí, es un poquito complicado manejarlo, pero al final Rambo es un tipazo, ¿verdad? Sí. Ok, humildes todos, así como sea. Sí, fíjate que eso es increíble, que a lo mejor hay personas que dicen, no, que tal jugador es que es agrandado, es creído, no, fíjate que todos los jugadores, si te das cuenta, si tratas a Tyson Núñez, te vas a dar cuenta del nivel de persona, que es un súper tipo, si hablas con Amado Guevara, te vas a quedar impresionado, con cuánta fama que tuvo, cuánto liderazgo, la selección, la capitanía, con la selección, con el Motagua, que salió a jugar al extranjero, un ídolo, pues, nuestro fútbol, y es un tipo que te habla con una educación increíble, que sin conocerte ahí, te tiende la mano, te puede hasta abrazar, así que yo creo que lo de Rambo, perdón, lo de Tyson, lo de Amado Guevara, lo del mismo, este, cómo se llama, este, Carlos Pavón es increíble, pero en realidad todos, Iván Guerrero, Jocón Reyes, Samuel Caballero, Arnold Cruz, Se Invita Enamorado, Tyson, todos, en realidad, son tipazos, y, de hecho, ahorita el 20 de abril, voy a estar allá en Atlanta, con el flaco Pineda, y le dije, flaco, te vas a hacer un homenaje, le digo, flaco, vos, para mí sos un ídolo, pues, sos de los mejores, yo te catalogo, porque yo te vi jugar, le digo, como el mejor contención de la historia de fútbol de Honduras, alguna otra persona tendrá en su favorito, ¿verdad? pero por mucha gente es catalogado como el mejor contención de la historia de fútbol de Honduras, y eso para mí, este, es increíble hacerlo, porque, primero por admiración, y después, pues, por una renumeración económica, ¿verdad? Que como todo empresario, la busca. Así es. ¿Qué futbolista de Honduras has tratado, te gustaría tener y no has podido tener? David Suazo. David Suazo. ¿Has tratado? David Suazo está trabajando en Italia, les pregunté por el número de David Suazo, los jugadores, me dicen que me lo dieron, entonces, estoy por llamarle, yo siempre admiré a David Suazo, David Suazo para mí ha sido un referente top de nuestro fútbol, de hecho, David Suazo fue a jugar a Italia por muchos años, y ha tenido un éxito espectacular, yo creo que todo hondureño va a estar sumamente orgulloso de lo que ha hecho David Suazo en su carrera. O sea, entonces David Suazo es el que te gustaría traer. Sí, David Suazo es uno de los jugadores que más he admirado en mi vida, sí. Así mismo, ¿algún evento que viene por ahora? Sí, el 20 de abril en Atlanta, Georgia, homenaje para el Flaco Pineda en el Estadio Silverback, que es el próximo el 20 de abril, después tenemos el evento del 25 de mayo en Chicago, Illinois, en Wikigan, 25 de mayo, el evento del 9 de abril, perdón, 9 de junio, 9 de junio aquí en cerca de Baltimore, está como a 10 minutos de Baltimore, que es Maryland, y el gran homenaje para el Tyson Núñez aquí en Long Island, Nueva York, el 15 de junio a las 7 en punto de la noche. Así mismo, ¿cómo la gente encuentra la manera más fácil de la gente conseguir los boletos para ir a esos eventos? Muy fácil, en Tiqueri.com, que es una compañía que trabaja muy bien, Tiqueri.com, lo buscan online, ponen la fecha del evento, ahí lo pueden conseguir, y también pues hay muchas personas que están trabajando en la publicidad del evento, aquí en Long Island, Nueva York, por ejemplo, entonces de boca en boca ya la gente ya sabe que estos eventos se están dando en Estados Unidos. Así mismo, de hecho mi gente, también aquí en VIP Sin Censura, vamos a estar también dando la información más también detallada de todo lo que tiene que ver con los eventos, de todos tus eventos, van a estar aquí en VIP Sin Censura. Te agradezco mucho, la verdad que es muy bonito, he visto tus entrevistas y me gusta pues la forma en la cual te están trabajando y de hecho por eso han tenido bastante éxito. Gracias. Me dijeron, fíjate Cali, que hay un muchacho que tiene un canal, lo miré, y me encantó, pues me encantó la forma tan natural en la cual entrevistan a los entrevistados. Mira, yo veo tu humildad y por lo que haces cualquier persona espera ver a alguien difícil de llegarle y de verdad el hombre fácil es humilde. Fíjate que te voy a explicar, solo soy una persona natural, entonces yo a veces no sé cómo definen la palabra humildad, ¿verdad? Pero trato de ser servicial, si algún día Diosito me da la oportunidad de tener lo que yo quiero llegar a tener, trataré de ser todavía más servicial y más amigable con la gente porque yo creo que de eso se trata, ¿me entiendes? Y los mayores ejemplos que tengo son los jugadores de las leyendas de Honduras porque han llegado al top del fútbol, imagínate, Carlos Pabón, el ídolo en México, referente a la selección de Honduras, trabajando en Univisión actualmente, Amado Guevara es el técnico de Puerto Rico, venía hablando con el profesor Castelli que es un gran amigo mío y con el rey del poderío que es la persona que me consiguió esta entrevista contigo, creo que estoy agradecido, veníamos hablando cuando veníamos de allá de Charlotte para acá el partido de que, bueno, les pregunté, dice por Castelli Profelio, recuerda que Amado Guevara estaba allá en los premios de Best y estaba con Mancini y estaba con Didier Dichan y el día, la siguiente semana con nosotros allá en Charlotte, pues, entonces eso es algo increíble, pues, cómo manejar tanto el nivel de éxito y luego relacionarte con personas humildes, pues, porque yo puedo hacer, podría ser promotor de eventos, ¿verdad?, pero el éxito que consiguieron esta gente es increíble y es algo que para mí me llena de orgullo primeramente porque yo hasta lloraba con esta selección, o sea, ¿entiendes?, cómo jugaban de una manera extraordinaria, esos jugadores con un talento espectacular y ahora son mis amigos, trabajo con ellos y ellos son mi ejemplo a seguir, cómo manejan ese éxito de una manera tan sencilla como personas. Claro, ¿cómo miran este nuevo ciclo de la selección de Honduras? Yo estoy contento, ayer compartimos antes del partido con los jugadores y con el cuerpo técnico y con otros exfutbolistas y también ex técnicos de Honduras en el hotel, miramos el entusiasmo de todos ellos, jugadores nuevos, caras nuevas en la selección, que en realidad le viene bien, jugadores viejos que, digo viejos con el concepto viejos que significa que han tenido un largo proceso en la selección y que no fueron tomados en cuenta en esta ocasión, pero que los que hicieron, los que fueron llamados nuevamente a la selección lo han hecho de manera extraordinaria, contra Ecuador ayer se jugó muy bien, un equipo muy dinámico, tácticamente espectacular el equipo, o sea, en todas sus líneas, Manuel Figueroa con una personalidad increíble, o sea, Henry Figueroa muy seguro en la marca, un portero como Búa López que es joven todavía, pero que tiene una solvencia en el arco y que maneja bien en todo el área, a mí me pareció un equipo muy, muy bien dirigido por Coito, es nuevo, es cierto, pero tácticamente platillo en el equipo, Chirinos, se nota lo que está haciendo con Palencia en el Ovo Buat, entonces creo que tenemos una selección muy dinámica, muy joven, que a la larga pues los resultados van a ser más positivos que negativos. Pero ya para terminar con lo de la selección, ¿alguna anécdota con alguno de los futbolistas que tú quedas como wow, esto es inolvidable? ¿De las leyendas o de los que están actuales? Bueno, si tienes una con los actuales y una con la leyenda sería perfecto, ¿no? Bueno, con los que están en la selección ahorita, hay varios, tengo amistad con tres, cuatro jugadores cercanos con ellos, por ejemplo, Emilio Izaguirre que el profesor Castelli una vez me lo presentó en, ¿cómo se llama? en Miami, creo que fue eso, en Fort Lauderdale y le conté una situación que yo tengo, un problema que tengo de una enfermedad y me miró mi cara y nunca se olvidó mi cara y donde me ve me saluda. Entonces, yo creo que eso todo se trata de contactos, ¿verdad? de contactos y es un tipo muy humilde, pues, si usted se da cuenta, hermanazo, te das cuenta, el hombre ha jugado muchos años en Europa y es un tipo millonario y sin embargo no transmite eso, ¿me entiendes? Entonces, eso creo, Michael Chirinos también, hemos estado en varios, este, bueno, he coincidido con él en varios procesos de selección en donde yo, pues, voy a ver los equipos, siempre los voy a ver y hemos llevado, Juan dice una broma, a ver, de un pollo con tajadas que lo llevó con pollo con tajadas con Mario Martínez también y Jairo Puerto que estaba, fuimos a, eso fue en, creo que fue en Virginia, en Washington, pero fuimos al lado de Virginia y también, pues, por unos pollo con tajadas y unos bikinis que fueron a comprar también, uno por ahí, no voy a decir el nombre, pero que estuvo muy bonita, está muy bien y con todos los jugadores de la selección de las leyendas, pues, hay varias, somos una familia prácticamente, nos llevamos súper bien. Siempre tus videos en vivo se ven por medio de Honduras pa'l mundo, ¿no? Sí, me conecto más que todo en la página de Honduras pa'l mundo que tengo un gran amigo que me invitó que se llama Isaías Pineda, teníamos casi medio millón de seguidores la primera vez, nos bloquearon esa página, entonces Isaías volvió a hacer otra página y la volvimos a levantar desde cero y ahí está la página de Honduras pa'l mundo que tiene prácticamente 384 mil seguidores, bueno, likes y medio millón de seguidores. Cuando, cuando escribimos en nuestra página Vía y Pies en Censura que íbamos a entrevistarte, muchos de los fanáticos preguntaron de que ¿cómo te encuentran? ¿tú me entiendes? Porque ellos ven tus videos en todos lados pero no encuentran una página directa de Calix. Yo tengo la página oficial mía de Luis Calix, si le vamos a poner Luis Calix HN o Luis Calix oficial pero dice Luis Calix tengo dos perfiles que incluso cuando yo empecé me acuerdo que tengo en el año 2009, 2010 empecé a utilizar Facebook y abrí un Facebook y te ponía un límite de 5 mil amigos y eso rápido se llegó. Entonces como diría que me seguían y no podía más darme solicitud entonces abrí otro Facebook y tengo dos Facebook de Luis Calix y de que página normal un Facebook normal perfil normal que ya está sobrepasado a las 5 mil pues ya no puede darse más de 5 mil y el otro página oficial que tenemos de Luis Calix que ya tenemos casi 40 mil seguidores también. Bueno, ¿algo más que quieras agregar a la entrevista? No, no, agradecido contigo hermano con VIP sin censura con Quique Reaños que es un gran amigo del Rey del Poderío que está haciendo un trabajo extraordinario en Honduras de hecho que de eso hablaba y le decía Quique le decía fíjate que yo estoy contento por lo que estás haciendo le digo porque de hecho por esa razón es que a veces pongo mis cosas tuyas en mi Facebook le digo porque me gusta que la gente haga cosas positivas pues porque me decía Cali fíjate que imagínate que se podría hacer con tanto para un niño me decía y una alegría que le podemos dar a un niño entonces el proyecto de Quique Reaños que es Rey del Poderío es algo que deberíamos de apoyarlo a todos así de emularlo si correcto si lo quieren imitar hay que imitar las cosas buenas pero apoyar estas cosas que le benefician a la juventud y algunos padres de familia que tienen graves problemas en nuestro país para poderle dar comida o educación a los niños si claro mi gente invitamos a todos a que sigan la página El Rey del Poderío que es una página de verdad que solo encontrarán cosas positivas hay muchos niños hoy en día tienen un plato de comida gracias a a Quique ¿me entiendes? que eso es el tipo de cosas que tenemos que emular de hecho le agradecemos porque él fue el contacto que para poder entrevistar a Luis Calix que de hecho lo que tienen ellos era poco tiempo ya tienen que coger un vuelo para atrás para regresar entonces aquí venimos al hotel y y te lo agradecemos no no muchas gracias hermano y a todos los seguidores tuyos mi respeto así gente esto es VIP sin censura urbano sin límites ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!